Libertad para todos los presos políticos y libertad para José Daniel, para Aymara Nieto Muñoz, para Luis Manuel Alcántara, Marcos del Sopo, Sardín Navarro y libertad para todos los presos antes del 11 de julio y después del 11 de julio. Ni un año más y dictadura. Libertad para todos los presos políticos, incluyendo el líder del UNPAC con José Daniel Ferreri, Aymara Nieto Muñoz, Félix Navarro, incluyendo todos los detenidos el 11 de julio y después. Libertad para José Daniel Ferreri, no sufrimiento más de la dictadura de los castos. Libertad. Ni un año más de tiranía, ni un año más para los presos políticos. Libertad para los presos políticos, libertad para los presos políticos. Ni un año más de tiranía, ni un año más para José Daniel Ferreri. Libertad, libertad para José Daniel Ferreri. Libertad, libertad y libertad. Ni un año más de tiranía, ni un año más de dictadura. Ni un año más, ni un año de estructura para los puestos políticos, ni uno más de estructura para los puestos políticos, ni uno más. Giovanni Sánchez Valenciano, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y los votos de Cuba deciden, exigimos la libertad de José Anel Ferrer, de Nuestro Líos, José Anel Ferrer, y de todos los puestos políticos, Michael Luis Olbo, todos los puestos políticos, Alcántara, Aymara, exigimos no más miseria, no más hambre y libertad para el pueblo de Cuba.